Aplausos 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 Hignos cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hignos cristianos Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hidnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno, Salvador mío, como tú eres Autor Tomás Obadiat Chishol Cuando le presentaban personas a Tomás Autor del himno Salvador mío, como tú eres y de Grande es tu fidelidad Él decía con frecuencia Solo soy un viejo zapato Nació el 29 de julio de 1866 en una cabaña de troncos de madera en Kentucky Tomás Chishol, llamado el trovador de la fidelidad de Dios fue autodidacta y comenzó a enseñar en una escuela rural a los 16 años donde él mismo fue educado con anterioridad Este muchacho de una finca de Kentucky se convirtió al cristianismo a la edad de 26 años bajo el ministerio de Henry Clyde Morrison futuro presidente de la Universidad de Ashbury, Kentucky y unos años después escribió el himno Salvador mío, como tú eres Chishol se mudó a Louisville por persuasión de Morrison y sirvió como editor del heraldo pentecostal hasta que su corazón se rompió En 1903 fue ordenado ministro metodista y sirvió como pastor en Scotville, Kentucky pero otra vez su salud se deterioró después de un año de pastorado lo que le obligó a dejar el ministerio Pasó los siguientes cinco años con su familia en una granja cerca de Winona Lake, Indiana Después de 1909 se convirtió en agente de seguros de vida en Winona Lake y continuó con el mismo trabajo cuando se mudó a Wineland, Nueva Jersey en 1916 Se jubiló en 1953 y pasó el resto de sus años en el hogar metodista para ancianos Ocean Grove Escribió más de 1200 poemas más de 800 de los cuales han aparecido en publicaciones periódicas religiosas y muchos de ellos se han utilizado como textos de himnos Antes de su conversión había versificado colaborando en el Louisville Courier Journal y fue elegido poeta de la Asociación de Prensa de Kentucky Sus primeros himnos fueron enviados a Fanny Crosby para que los criticara quien los devolvió con amables sugerencias y palabras de elogio que lo alentaron en el trabajo Su primer éxito fue Oh, ser como tú Su objetivo al escribir es magnificar la palabra incorporando la mayor cantidad posible de escritura ya sea literalmente o en paráfrasis y evitar cualquier tema frívolo o sentimental eligiendo temas del almacén inagotable de la Biblia Él mismo dijo Habiendo sido conducido durante una parte de mi vida por caminos difíciles he tratado de reunir de esas experiencias material para escribir himnos de consuelo y alegría para aquellos que se encuentran en circunstancias similares Algo paradójico de este cantor de la fe Thomas Chishon es que pasó toda la vida en pobreza y fue desde esa pobreza que alababa al Señor por su fidelidad A continuación vamos a escuchar el testimonio de alguien que expresó Una vez nuestro papá supo que Chishol estaba en gran necesidad económica y le envió un cheque Resulta que en ese momento Chishol estaba sin dinero sin comida y lo peor se acababa la medicina de que dependía la vida de su muy enferma esposa Cuando recibió el cheque fue a su casa a escribir otro himno Papá nunca nos contó nada del caso pero nuestra hermana María lo encontró en un himnario con la historia A través de su vida desplegó muchas de las características que alabó en Jesucristo en los himnos que escribió Thomas quien se describía a sí mismo como un viejo zapato fue posiblemente más parecido a Cristo de lo que pudo darse cuenta Él partió a la presencia del Señor el 29 de febrero de 1960 A continuación damos paso a la lectura y canto del himno Salvador mío como tú eres Salvador mío como tú eres puro y santo quiero vivir dejando atrás los vanos placeres en tus pisadas quiero seguir hazme oh Cristo como tú eres mi ser inunda con tu poder ven en tu gloria Padre bendito tu semejanza quiero tener hazme valiente fiel y benigno dispuesto siempre a perdonar quiero en mi vida ser compasivo fiel proclamando tu voluntad quiero ser dócil manso y humilde siempre sumiso siempre leal mi ser entero gloria te rinde busca en el ante tu santidad hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar Salvador mío como tú eres puro y santo quiero vivir dejando atrás los vanos placeres en tus pisadas quiero seguir hazme oh Cristo como tú eres mi ser inunda con tu poder ven en tu gloria Padre bendito tu semejanza tu semejanza quiero tener hazme valiente fiel y benigno dispuesto siempre a perdonar quiero en mi vida ser compasivo fiel proclamando tu voluntad hazme oh Cristo como tú eres mi ser inunda con tu poder con tu poder ver en tu gloria Padre bendito tu semejanza quiero tener quiero ser dócil manso y humilde siempre sumiso siempre leal mi ser entero gloria te rinde busca en el ante tu santidad tu santidad hazme oh Cristo como tú eres mi ser inunda con tu poder ver en tu gloria Padre bendito tu semejanza quiero tener hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar hazme oh Cristo como tú eres mi ser inunda con tu poder ven en tu gloria Padre bendito tu semejanza quiero tener amén amén